Y a la cárcel fueron enviados ocho policías que en dos casos distintos le pedían plata a la gente a cambio de no llevarlos ante las autoridades. El juez consideró que son un peligro para la sociedad y les dio medida de aseguramiento en centro carcelario. Nuestra periodista Margarita Silva nos amplía los detalles de este caso. El primer caso se dio en la localidad Mártires, donde cuatro policías que debían hacer efectiva una orden de captura contra una mujer decidieron solicitarle ocho millones de pesos a cambio de dejarla en libertad. Para amedrentarla, la llevaron a varias URI de la Fiscalía, pero en vez de entregarla a las autoridades, la mantenían bajo su custodia como una forma de presionarla. Al final, la mujer se dio a la extorsión y les dio cuatro millones de pesos. Al día siguiente fue dejada en libertad por los uniformados. Tras la investigación, fueron capturados por el GAULA y la Fiscalía les imputó secuestro extorsivo o agravado. Fueron enviados a prisión. El segundo caso sucedió cuando en un hotel de Bogotá se presentó un robo de un celular en una de las habitaciones. La policía arribó al lugar para interrogar a una pareja que fue señalada como responsable del hurto. Luego, los cuatro policías les pidieron dinero a cambio de dejarlos en libertad. Como la pareja se negó, los policías decidieron hacerles un recorrido por los bancos para que retiraran el dinero en una modalidad similar a la del paseo millonario. Finalmente lograron reunir dos millones de pesos de la pareja, tras lo cual los dejaron en libertad. El CTI GAULA los capturó y fueron enviados a prisión por el delito de secuestro extorsivo o agravado.